No, Nico tiene que operarse, seguro se opera o mañana, o martes o miércoles, en Barcelona, tiene que operarse, seguramente la lesión tiene que pararse seguramente por tres meses, porque la lesión que tiene comporta y esto. Seguramente tenemos que, el club lo sabe, tenemos que mirar un profilo con Menico, porque en esta posición tenemos solo a Guillermo en este momento, y ya está. Su Nández, Nández es verdad, hemos hablado con su representante hace un mes, no solo con Nández, con muchos representantes, pero tenemos que mirar el número, todo, sí, esto es un problema del club, no el mío, pero seguramente tenemos que, que el submercado es trobar una solución, buscar una solución. No, ahora miramos, seguramente, ahora la prioridad es el pivote, porque se selecciona, porque se selecciona a Guillermo, no tenemos pivote, tenemos tres mediocampistas, y en este momento la prioridad es el pivote. Pero también tengo que, eh, escuchar el club, que, 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 cuando podemos, cuando dinero tenemos, todo y esto, y para esto que, estamos hablando mucho, porque tenemos que respetar el replay financiero, tenemos que, eh, yo tengo que respetar el club, porque tengo que escuchar, cuando tienes dinero tenemos, todo y en todo y esto, pero soy, soy convinto que tenemos que buscar un bucatore que tiene experiencia, que me pueda ayudar, y esto sí, es la verdad.